o sea si él no se preocupaba yo mucho me preocupaba entonces de ver el esfuerzo de él yo dije no le voy a echar la mano le di en ese momento 700 dólares porque él le iba a poner otro tipo de techo y yo le dije bueno me comprometo ya darte lo que es para el techo entonces le di en ese momento 700 dólares pero ya luego después le di otros 300 1000 dólares entonces en otra ocasión hubo una suscriptora que se llama Ana Beltrán Ana Beltrán que mandó 120 dólares para él que me dijo que era para que la repellara para que la protegiera un poco cuando azota y todo eso la principal que es esta porque de aquí azota más ajá ajá prácticamente las paredes más principales pero o sea si puede todo pues todo no hay que 120 no 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 le alcanza no le alcanza pero igual igual sería en algo ajá ajá pero para comenzar digamos si no tiene más sería la principal pero también hay una señorita que se llama Eva Guerrero una señorita muy guapa cuñada cuñada gracias cuñada le mando otros 50 dólares entonces en total le estamos entregando 170 ahí para que ella si me dijo que específicamente Ana Beltrán me dijo que es para que protegiera la casa para repello se dice que ella vivía en casa así y que a veces la lluvia afecta bastante nada más que lo que estoy viendo yo que aquí viene bajada todo tiene que hacer una buena acera tiene que hacer una buena protección porque el agua una buena tormenta pero casi el agua corre por aquel lado por eso la respiró bastante del cerco por acá porque el agua corre allá no pero esta de aquí viene por acá todo todo viene aquí bueno la de este lado aquí y lo peor que aquí sigue todavía con desnivel para allá que haga un gran muro le digo ya que le va a colar el agua pero este te va a colar ahí le va a meter el agua ahí te vas a hacer como hilo porque hilo le cuela el agua también si no hubiera hecho puerta aquí no hubiera sido otra si no hubiera hecho puerta aquí si hubiera sido otra no porque siempre remadece todo cobre la humedad hacia arriba solo que haga una cosa así un muro para evadir el agua lo que sí puede hacer es digamos si hace más adelante un correo para acá le puede hacer un pasamano y el pasamano sería como de para protección de eso también y le protege eso del vía el agua pero ahorita pero si digamos si ha puesto bastante bueno pero algo es algo ahí al menos para un hogar una casa ya te va a traer la bicha como no para iniciar ya un hogar o algo pues ya tiene es mejor tener algo propio que estar en la casa de los papás todavía en el río en el río en las piedras le tocó no digamos una colchoneta una colcha hija y lo que llevó la mamá de la heidi dulce dulce vaya entonces misión cumplida ¿cómo llama tu hermano Elon? Eber Eber bueno suerte Eber y todavía estaba un poco falta puerta ventana si se pudiera obviamente pavimentar o echarle mezcla concreto al suelo por mucho que mejor hacerle un pasamano hacerle un murito aquí de protección como tipo pasamano extender el el ¿cómo se llama? el corredor para este lado para que ya el agua ya no llegue a las paredes principales que lo de aquí es por el agua porque como he bajado obviamente por eso he hecho la canaleta pero siempre si es mucho siempre con tu babosada Parranda que es del primo conformaba siempre te decía que pero con la escoba lo sabía yo o sea que era un amor infantil a vos los sarcos te gustan Nayeli Nayeli a vos los sarcos te gustan bueno no me recuerdo pero si juega juega pero eso juega en aquella época yo lo seguía con la escoba y porque es que me gustan los sarcos nunca he tenido un novio sarco pues entonces y la misión cumplida por el día de hoy se logró entregar las ayudas solo queda pendiente la de aquí terminamos con las canastas y algunos se les ha entregado 50 dólares aparte de la canasta más lo de la muchacha que les entregamos ¿cuánto era? 150 dólares y los hermanos que son 170 quedan pendientes una muchacha de San Sanate que igual ha tenido un ingresado en la canasta pero se lo vamos a hacer llegar el día que vayamos a San Salvador ya quedé con ellos le vamos a dar ahí 100 dólares y los 100 dólares de la muchacha de San Salvador que son los que quedan pendientes que eso es lo más probable que lo haya por tu cuenta allí grabaría un video ya para tus redes y ahí lo publicaría o así nomás no es necesario la gente sabe que eso ha salido ha salido de parte o sea de ellos por la ayuda por el apoyo pero de parte tuya porque vos pudiste haber hecho lo que vos quisieras con ese dinero y decidiste destinarlo a la ayuda social eso también digamos quizás por la distancia porque bien veramos ahora pero es por la distancia que lo vamos a hacer el viernes que vayamos a San San Salvador aprovechando el viaje ahí lo voy a hacer exacto y pues gracias a Dios pues todo ha sido un éxito y darle las gracias a toda la gente tanto bueno suscriptores más que todo y los que nos apoyan ahí en TikTok yo como siempre les digo o sea las batallas oficiales se hacen para eso o al menos yo las hago para eso y no o sea en ningún momento yo me quedo con un centavo como bien cuando se trata de ayuda pues yo soy el primero en decir yo voy a aportar eso ajá de parte siempre lo hago lo hago de corazón porque como les he comentado en muchas ocasiones pues pasé momentos difíciles y cual esperaba a personas así ajá y yo sentía bonito cuando alguien venía a la casa nos visitaba y nos traía cositas de comer o algo así sentíamos súper felices entonces esa misma felicidad ya que Dios nos bendice ahora pues usted bendice a otras personas nosotros bendecimos a otras personas y pues primeramente Dios lo voy a seguir haciendo el año pasado pude en todo el año pude hacer tres mil doscientos dólares en ayudas el año pasado y este año pues la meta era duplicar eso que es hacer mil dólares este año en lo que va del año ya se se entregaron dos mil ochocientos dólares en lo que va del año en ayudas sociales y pues primeramente Dios vamos a continuar así así lo tenemos ah pues va bien tenemos como hilo en el mundo en el clipe tenemos que dar a esa meta de seis mil dólares en el año seis mil dólares o sea duplicar lo del año pasado sí ok ah por otra batalla oficial por ahí por ahí por por junio por julio tendría que hacer otra batalla oficial como ya no hay otro cumpleaños cualquier fecha solo poner que es para ayuda social no fíjense que tal vez no lo pueden creer o algo así o sea creo que ya se lo he comentado de que lo que va del año o sea yo no he agarrado ni un cinco de lo que le gustó todo es para ayuda porque tengo esa meta y en el primer mundo vamos el objetivo sí vaya entonces como dice Felipe hoy van a hacer tus palabras bicha denle like y su a esta página métanle el delito métanle el delito pero porque te va hinchando tan rápido fíjate que yo creo que va a ser necesario para el hospital toda la noche es que la tenés caliente y esto no es normal te puede llegar a explotar mira la que dice como que nada mira yo que emputamos que va aquella no pero si cama por verdad que no pobrecita ah cierto si se mojan se les hincha más pero es en el momento con los recientes acaban porque a mi así me pasó menos mal que aquí no hay agua pero débole pues camino a casa por donde vamos por aquí por tu casa tal vez no quiere invitar a comer una cenita a la suera no eso no me gusta a mi, me gusta por mi socibe parranda dame le juro que si tuviera un tiro le lo pusieron en la boca ahorita ya te he dicho entonces Wilmer, que te ha parecido este día? me ha parecido este, muy bonito la verdad que para mi ha sido una experiencia que me la voy a llevar y siempre la voy a recordar experiencia, no a la Carmen, no a la Carmen, la experiencia a quien se va a llevar, dije yo me gustaría ir a la unión, pero vamos pero lastima que el tiempo pues ya ay Carmen la regaste todo, tu intento fallido todo el día rebuscando que me han ganado de sepapiarlo Carmen 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 se te fue la última oportunidad todavía está aquí no es que allá en el río va a creer que como Wilmer nada, va de nada no hizo por dónde decirle yo le voy al pollo a Pei estaba de abrazarme para que Pei se lo diera ya no le vuelvo a dar cariño Pei ella quiere que nos le hagan invitarnos a comida porque todos los que hemos de visitar la casa nos dan comida y a ella no se le ha hecho porque las dos pero si ella no puede ir siempre nos han invitado la primera nos invitó a cama con tal que me deje el billete le dice y la soda y la soda y la soda y la soda ya está ya está ajá, el de rojo ajá, el de rojo sí, ya va a ser oiga la y el potre y el potre y el potre gracias por la visita de verdad no va a ir mañana nos va a quedar otro día más sí, lo que pasa es que voy a hacer otras cosas mañana ah, ok bueno sí, el pollo siempre de parte la Carmen pues si me voy para allá voy a venir con el tiempo muy afrontado y al sarano me regreso ah, ya casi sí quiere pasar tiempo con la familia sí, claro bueno, entonces gracias con más tiempo y gracias por la ayuda también gracias por bueno es que aquí solo somos amor ajá, pasen mi amor que lo voy mi amor yo pero siempre le digo a esta gente hagan el amor y no la guerra así que adiós adiós